Y así que chicos vamos a regreso aquí con un nuevo video Más para el canal en Free Fire Latino Así que chicos espero que estén todo muy bien por ahí Porque el día de hoy chicos si como escucharon el título Vamos a ver como funciona el evento weh Grafitea Pero antes de comentar chicos que si quieres que te mande un saludito Solamente de comentar en la caja de comentarios Así que chicos el día de hoy vamos a ver como vamos a conseguir Las camisetas de fútbol en este nuevo evento weh Así que chicos ni más que decir empecemos Bueno una vez que estamos aquí chicos Vamos a ir a la parte de anuncio como siempre digo Vamos a ir a la parte de anuncio Y una vez que estamos en la parte de anuncio Ya no aparece este nuevo evento weh A Grafitea Una vez que estamos aquí chicos vamos a ir a la parte Donde vamos a poder conseguir estas camisetas Vamos a verles rápidamente De verdad que pensé que esta camiseta Se iba a conseguir de otra manera Pero Garena la puso aquí en este evento weh Vamos a ver Una vez que estamos aquí chicos Vamos a ver hasta que día dura este evento Como pueden ver chicos este día duramente va a durar hasta el día 13 de febrero Que tenemos hasta el día 13 para conseguir Obviamente estas camisetas que les voy a mostrar a continuación Chicos las camisetas están aquí en estas cajitas Entonces como pueden ver tenemos que girar o desbloquear Si queremos algún premio de esto En mi caso no se si voy a desbloquear Tenemos que ir mejorando Cuando mejoramos con 99 diamantes Se desbloquea cada nivel Cada casillita como pueden ver Si le doy a mejorar Esto se va a desbloquear Y voy a tener estas esquinas que están aquí Pero en mi caso ya yo la tengo Si ustedes no la tienen Ustedes pueden dar aquí mejorar Y eso va a ir aumentando Puede variar el costo de los diamantes Como pueden ver en la casilla tenemos la mochila de araña Esta patineta por obviamente desbloquear Yo le voy a dar a la siguiente casilla Para que ustedes vean un ejemplo Le vamos a dar a mejorar a esta Y le vamos a confirmar Pone la mente que le da a usarle para mejorar Obviamente le damos a confirmar No aparece el mensaje Y automáticamente ya se desbloquea Ahora cuando se desbloquea Automáticamente ya los giros Nos van a costar 99 diamantes Que prácticamente son 100 Entonces cuando ustedes le dan a girar Obviamente le va a salir un premio permanente Alatorio de los que están aquí En mi caso yo no lo voy a girar Pero para que ustedes vean que desbloquee el candado Pero como pueden ver aquí también Si quiero un premio de esto Nos va a costar también mejorar con 100 diamantes Prácticamente se van a dar 200 diamantes Para conseguir un premio de esto Pero en nuestra ocasión No interesa la cajita de fútbol Esta cajita que hay que extraen Prácticamente ya lo que es Las esquinas de fútbol La camiseta Esto es lo que queremos Vamos entonces a ir a la parte Y vamos a girar varios tiros Vamos a ver si no varía el precio Y vamos a mejorar con esto Vamos a girar aquí rápidamente Vamos a ver Dame una cajita Dame una cajita Garena Bueno ya comenzó con skin de arma Lo importante que cuesta 9 diamantes No vario el precio Y vamos a seguir tirando Hasta que nos salga varias cajitas Porque esa es la que nos interesa Vamos a ver Vamos Garena Garena Dámela No puede ser Vamos a ver Le damos aquí Tienen que coger esta chico Esta cajita Como pueden ver Creo que esta cajita Pantera no tunla Pero lo que nos interesa es Uff No salió No salió No salió Pero veo que Como que finaliza Como que se para Como que se para ahí Vamos a ver A seguir mirando A ver Uy ya la tengo Ya la tenía la cabeza de conejo Y como pueden ver Así de sencillo funciona este evento Algo que veo Que veo que además Vamos a conseguir Una sola cajita Parece que la exclusividad sigue Pero una sola cajita Vamos a conseguir Ahora Una vez que ya han conseguido La cajita La cajita de fútbol Vamos a cerrar el evento web Y vamos a rápidamente A buscar esta cajita Para que ustedes vean Que en estas cajitas Que están la camiseta Les digo Si ustedes quieren otro premio Que no tengan Ustedes van Pero realmente En esta cajita Que les voy a enseñar Es que están Una vez que estamos aquí chicos Nos va a salir Prácticamente esta cajita Que aquí es que están Toda la camiseta Como pueden ver A la tora Ya yo tengo los pantalones Parece que esperemos Que no salga repetido Vamos a ver Aquí tenemos todo Lo que queremos En esta cajita Solamente una cajita Vas a poder conseguir No se que paso Con el evento Vamos a ver entonces Que cajita nos sale Vamos a ver Le damos a la cajita Y vamos a ver Que nos sale Donde se me suelde Porque ya yo creo Que tengo Alguna repetida Vamos a ver entonces Aquí le vamos a darle A abrir a esta cajita A ver que tal Y le damos Y me salio Automáticamente Ya la camiseta roja Lo importante Que no sale repetida Vamos a darle a equipar Y bueno chicos Como pueden ver De la única manera Ya ustedes saben De esta manera Es que van a poder conseguir Estas camisetas De fútbol Una vez que revisto Van al evento web Vamos a repetir rápidamente Le damos a grafitear Y aquí como pueden ver Ya ustedes eligen La parte de abajo Si ya tienen estos premios Si les interesan Estos premios Ustedes pueden elegir Pero les recomiendo Si les interesa Conseguir la cajita de fútbol En la parte de abajo Así que chicos Eso ha sido todo Por el momento Que les parece esta información Y que le puedan sacar El mayor provecho A este evento web De graficar Así que chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!